El primer paso está terminado, Soraya Sae de Santa María con más votos y Pablo Casado el segundo en resultados, se disputarán el liderazgo del PP. El 20 y 21 de julio los compromisarios, que también fueron elegidos ayer, decidirán con sus votos quién llegará a la presidencia del partido y por lo tanto será candidato a la presidencia del Gobierno. Sae de Santa María a la mano derecha de Rajoy en el Gobierno, con el apoyo del 37% de los militantes, habló de integración y unidad. No podemos parar, nos queda aún el Congreso. Tengo la firme determinación, con humildad, de dejarme la piel en las próximas semanas para ganar el Congreso de mi partido y para ser la presidenta del PP y la futura presidenta del Gobierno de España. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, con el 34% de los votos, quiere llegar hasta el final y mandó mensajes a María Dolores de Cospedal, que se ha quedado fuera de la carrera. Tenemos un resultado muy igualado y que además hay candidaturas que no han pasado, que tienen muchos apoyos, candidaturas con las que yo me siento muy identificado, personas con las que he trabajado mucho tiempo. En los próximos días se verá si se produce una lista de unidad o si la pugna por el liderazgo se mantiene hasta el último momento.